Como Sacred Empire, se publicó en un Omnibus Sobrevivió Nubu Entertainment Entretenimiento para Nubu Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nubu Entertainment Y el primero del año Esperemos que hayan pasado unas agradables vacaciones Porque nosotros, si no fueron agradables Si fueron un poquito largas ¿Verdad señor Damián, que se encuentra en esta ocasión Detrás de cámara? No, me faltaron vacaciones ¿Pero te la pasaste bien? Atareado Comí rico Eso es lo más importante de todo Empezamos el año con una reseña de cómic Que ya quería hacer desde hace mucho De hecho, desde que terminó este evento Pero decidí esperarme A que ya saliera aquí en México Para evitar el riesgo de spoilearles algo Y esto es porque yo pienso Que es un muy buen evento Y les estoy hablando de Sacred Empire De Marvel Comics Que es el mejor evento de Marvel Desde Inhumans vs X-Men Para los que lo leyeron Sabrán que esto es una broma Porque ese evento fue un asco Los que no, pues ya se los acabo de explicar No, realmente es uno de los mejores eventos Que en lo personal he leído Desde Civil War, puedo decir Para mí, los mejores eventos Que ha sacado Marvel desde entonces Han sido Infinity y este Tenemos el precedente de este evento En Avengers Stand-Off Que aquí en México Así como Sacred Empire Se publicó en un omnibus Y aquí vemos como Capitán América Recupera Como decirlo de cierta manera Sus poderes Como los perdieron Poderes, de hecho Capitán América no tiene poderes Bueno, recupera su fuerza Y su juventud Y como ya sabrán Por eso esperé a hacer esta reseña Por flojo Como los rejuvenecieron También fomentó A que lo cambiaran de bando Ya que todo fue un plan de Red School Para cambiar el pasado De Capitán América Y que se volviera de Ira Y al avanzar en la historia A partir de ahí Este evento es donde Culmina todo eso Donde Capitán América Por fin pone en marcha Su plan maestro Y esta inició en el Free Comic Book Con un número que En lo personal Me dejó bastante Inquieto Curioso por este evento De hecho En especial por Esa escena en la que Capitán América Termina con el martillo de Thor Lo cual es inusual Considerando que ya No debería ser digno Y ya de ahí Comencemos con un número 0 Que responde las preguntas Que dejó el Free Comic Book O algunas de ellas Mucho ruido allá afuera Y el número 1 Donde ya vemos El status quo Del nuevo mundo De Capitán América La historia me parece Bastante interesante El cómo Steve Rogers Crea su nuevo mundo Y eso ya desde El plan inicial Con el que traiciona A todos Porque ¿Qué pasa cuando El Digámoslo así El mejor superhéroe El de más confianza Entre todos Se pasa al otro bando Salió del closet No, no, no Ese otro bando Que en esos tiempos Ya no me sorprendería Que hicieran algo así Confiesa por fin Su amor platónico Hacia Book Ya lo veíamos Venir en las películas Y también las consecuencias Que trae este nuevo mundo Para el resto de héroes Y villanos Que la verdad Hay cosas Que sorprenden Bastante Y algo que Si me hubiera gustado Que explicaran más En este evento Lo podrían haber hecho De hecho Con números individuales Pero el problema Es que no todos No todas las series De Marvel Entraron En este evento O no había Las suficientes Para abarcar Esas historias Me hubiera gustado Para que explicaran más El cambio De decisión Que toman Sus personajes Con cambios Drásticos En los personajes Que ya conocemos Otro de los pocos Problemas que tengo Con este cómic Es el final Ya que Ya lo había mencionado Anteriormente En otro video No recuerdo Nuestamente cuál Que actualmente Los eventos De Marvel Ya sea eventos Grandes como este O mini eventos Entrados en una sola serie Los finales Suelen ser Apresurados Cortos Y arruinan El resto De la historia Que ya se Se llevaba Y es el caso Con este cómic Yo siento que El final Podrían haberlo Extendido un poco más Si no es que un Número más Unas cuantas páginas Para mostrarnos De mejor manera La conclusión De todo el evento Y por el lado De las ilustraciones Tenemos a varios dibujantes Que participaron En este evento Principalmente Tenemos por ejemplo Andrea Sorrentino O Rod Reis Que Rod Reis Para mí Es de los peores dibujos Que tiene el evento Yo que soy más De dibujos Fotorrealistas Sí Más realistas Del tipo Steve McNeiben Que también Participa un poco En especial En el último número Y para mí Dibujantes como él Son los que deberían Haber hecho Si no la mayoría Todo el evento Y otros como Andrea Sorrentino Y Rod Reis Podrían haberlos dejado Un poquito de lado En lo personal No me gustan mucho Sus dibujos Aunque tengo que admitir Que sí tienen ciertas escenas Que saben manejarlas Bastante bien Pero son como que Muy pocas Por lo general son escenas De página Doble Y si no les he dicho Muchos spoilers Pues tampoco lo quiero hacer En el remoto caso De que aún no hayan leído Este evento Que aquí en México Pueden encontrar En un omnibus De 444 pesos Que trae Desde el Free Comic Book Hasta el Omega Me parece En lo personal Tengo que admitir Que la edición Está bastante bonita Es de pasta dura En conclusión Tenemos uno de los mejores Eventos de Marvel En los últimos años Y repito En lo personal Pienso que Desde Civil War Y trae algunos cambios Grandes en las series Que ya entran En la nueva etapa De Marvel Llamada Marvel Legacy Sin más que decir Esto ha sido todo Por el momento Esperamos verlos Próximamente Ya con nuevos videos Espero nuevas secciones Y también con otros Invitados nuevos ¿Verdad señor también? No ¿No quieres más gente Aquí con nosotros? Me caga la gente Bueno Serás sin invitados Sin Lalo tampoco Estoy despedido No olviden visitar Nuestras redes sociales Facebook Instagram Y por supuesto Aquí YouTube Para nuevo contenido Esperamos tengan Un agradable año Y cumplan todos Sus propósitos Sabemos que no Y después de esa frase Forzada De superación personal Para todos ustedes Yo me despido Soy Lalo Fonseca Damián Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye Chau